Pero vamos a ver si en esta sí, ahí la pelota con Consin abriendo con Ramiro Loera, ahora con Navarro de 3, Navarro el disparo, y entró esa pelota, y allá, ah, menos nada más, empieza la bronca, los golpes fueron directos, lo que yo le comentaba, lo tiene que expulsar, pues si le dio 3 derechazos a la cara de Ramiro Loera, la verdad, y Aguirre no lo puedo creer, y Andrés Contreras ya también quiere participar en la bronca, llega a reclamarle a los árbitros, perdió los estribos Ayala, un partido que se fue calentando paulatinamente, la verdad, no era para tanto en esta jugada, y Ayala, número 10 del equipo de Veracruz, está soltando algunos derechazos, creo que viene la expulsión obligada de los árbitros, y además, una suspensión de algunos juegos de este nivel. Sí, de hecho, si por aquí debe andar el comisionado, yo pienso que debe dar su multa, su suspensión, ahorita tiene que expulsarlo, el juez tiene que expulsar a ese jugador. Fue una agresión, porque no fue para tanto, como tú mencionas, y sin embargo, sí fue un revés derecho, como si estuviera en un cuadrilátero. Así es, como un boxeador, háganme cuenta, en los combates de Yana Paricio que hemos transmitido aquí en el juego, pues a veces en algunos de esos combates no se vio lo que se vio ahora con Miguel Ayala, que simple y sencillamente le puso tres derechazos, y si estuviéramos en otra circunstancia, a lo mejor en la calle lo mandan guardar un rato al señor Ayala, que ahora se va, claro. Y vamos a ver si no se descontrola en su salida, porque el público se está metiendo con ellos, de manera grande, y se va a ir, obviamente, en una lluvia de objetos, porque es, además, común el exjugador de Zacatecas. Ahí va Miguel Ayala, que obviamente, bueno, pues hace algunos gestos, no pasó nada. Ya Miguel se va también, no es para tanto, pero se dio la violencia por parte del jugador. Es uno de los elementos, hay que decirlo, de mayor calidad de toda la liga, pero no puedes hacer lo que hizo aquí en Miguel Ayala. Madre, es definitivo, este joven deportista Miguel Ayala, no son los primeros encuentros que se suscitan con él, creo que son jóvenes de muy, decía, estuve la mecha muy corta, definitivamente esa era la decisión, y yo espero que los comisionados también vean lo diferente. Y ahora el público se está metiendo con los jugadores, esto es algo verdaderamente increíble, algunos aficionados entran en lunes y diretes con los jugadores, que ya tienen también la paciencia porque le echaron cerveza a elementos del equipo de Veracruz, ahí lo estamos viendo ahora, como algunos aficionados le están pidiendo la calma a los aficionados, también creo que hay que tener prudencia en el básquetbol y más aquí en el gimnasio, profesor Marcelino, pues no hay mucha separación entre los aficionados y los jugadores, ya el equipo de Veracruz me parece que prudentemente decide mejor irse a las gradas, cuando aquí están dándose algunos incidentes de aficionados que les lanzan. Los jugadores de Veracruz, al parecer era Hugo Carrillo, ya también devolvieron las agresiones, aumentaron una lata, total que se ha, han perdido totalmente el profesionalismo de estos jugadores, José Manuel, lamentable, muy triste, porque es un espectáculo familiar, y ahorita acabamos de perder ese pequeño énfasis que se le debe dar al deporte.